Y tú Me llama mucho la atención Ahora te voy a hacer una pregunta Pero, bueno, es como impactante ¿No? Alar con alguien en persona Que, joder, ha sacrificado Toda su vida por la fe En Dios, ¿no? En Jesús o Jesucristo Porque Hostia, es que es sacrificar muchas cosas ¿No? Tú antes me lo decías Si yo había sacrificado cosas Y yo creo que tú también has sacrificado Muchas, pero tú Tú crees que, claro Entiendo que estás absolutamente seguro Que todo esto merece la pena, ¿no? Estás absolutamente seguro Yo de corazón te digo que sí Además tengo Mi congregación, yo soy de los marianistas Son muy abiertos Y siempre he tenido, como cualquiera de nosotros La puerta abierta para dejarlo Y además dejarlo Sin que te pisoteen O sea, porque puede haber otros movimientos de iglesia Que si uno se sale Lo tachan, ¿no? Yo Sé que no es así En mi comunidad Y siempre he tenido esa libertad Como la puerta Mira, si este no es tu camino En cualquier momento Entonces eso me ha hecho mucho más libre Y mucho más consciente De que esto es Yo con Dios Y con nadie más O sea, yo respondo ante Dios De lo que ¿Para qué voy a engañar a nadie? O sea, no No tengo necesidad de De posturear sobre Sobre esto También es verdad Ibai Que esta vida Me ha traído a lugares Que no me hubiera podido imaginar O sea, que hace un cura en casa de Ibai Que hace un cura Ha tenido un debate con Jordi Igual sobre la asistencia de Dios O hablando con Crespo Con Javier Santaolalla Que son tíos Javier Santaolalla Estuvo en el descubrimiento De la partícula Adiós En el bosón de Higgs En el CERN O sea No sé Me ha dado tantas recompensas En entregarme Sin buscar nada a cambio Yo creo que también La gente Me ha abierto las puertas Porque No quiero nada O sea Si tú ves mi monetización En YouTube Es Es ridícula No No busco dinero No quiero fama O sea, de repente Pues la vida Las circunstancias Las propias pasiones Y las llamadas A las que respondes Te llevan a vivir Experiencias Súper emocionantes Entonces yo Solo puedo mirar atrás Y dar gracias Sé que si mi vida Hubiera ido por otros derroteros Sería muy distinta Hubiera tenido otros frutos Hubiera Seguramente hubiera Sido bonita también Pero Estoy 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 muy feliz Muy feliz Es un momento Muy bueno de mi vida Aunque tenga 40 años Y esté en la crisis Ya Bueno Del demonio meridiano Pero bueno Eso es muy relativo también Y Amigo ¿Todavía no has visto La entrevista completa? Te la dejo aquí enlazada Está Guapísima No te arrepentirás Y si ya la has visto Te dejo aquí Un enlace Para ver Otras entrevistas Pero dale click Dale click A la cebolla Los Guapísima